La raza humana ha competido para sobrevivir. Solo hasta ahora, ese espíritu de competencia ha alcanzado su punto más alto. Cuando dos buenos amigos decidieron retarse entre ellos. ¿En busca de qué? De gloria para el ganador y humillación para el perdedor. Esto es Juan vs. Román. Vamos a salir a tomarnos fotos con la mayor cantidad de gente famosa. Tienen que ser famosos. Entonces, vos salís con una cámara, yo salgo con otra cámara. Vamos a tomarnos las fotos. Si tenemos fotos con famosos repetidos, se anula. Se anula. Tienen que ser personas reconocibles, así tan a primera vista. Este es tal, de una. O sea, que no quepa la menor duda. ¿Cómo es que se llama? No. Ya no. Este es el que hace de mesero. No, no. Es tan, no. El que hizo en tal novela y se fue por allá. No, no. No vale. Ese era el monaguillo del padre Pio Quinto Quintero. No, no vale. En San Tropez. En San Tropez. No, no vale. Y en mi caso uno coge los álbums de fotos y nunca falta el famoso colado. Yo tengo una foto con mi mamá y Piero, el cantante. Cuando Piero no era Piero. Por ejemplo, yo tengo otra foto con Juanes cuando estábamos en el bachillerato. Que yo quién me iba a imaginar que Juanes iba a volver lo que era. Ya. Entonces, como que me puse a recopilar las fotos con famosos y todo. Entonces, las tengo ahí para chicañear. Y me he dado cuenta que mucha gente hoy en día, por ejemplo, mis exnovias están cogiendo las fotos mías para chicañear. Para decir que yo era novia de Román. Cuando no era nadie. Antes de conocer a Juan Carlos. Y entonces yo dije, ve, bonita actitud. Lo que pasa es que yo ya le perdí un poquito de fuerza, como esa emoción de ver a alguien famoso para tomarme la foto. Y si yo tengo una foto con Fernando González y yo tengo una con Pacheco, entonces se anula. Anula. Ah, ok. Buen tip. Hay que tenerlo en cuenta, claro. Si vamos a entrar a tomar fotos con famosos, ese es el episodio de hoy. Mi estrategia para el capítulo de hoy es muy sencilla. Voy a ir a los sitios donde se estén grabando las novelas en estos momentos. Y voy a pedirle el favor a las personas famosas que estén grabando la novela. Y después de eso, voy a empezar a ir a las casas de la gente famosa que yo conozca y que estén dispuestos a hacerme el favor de tomarse una foto conmigo. Y pues es básicamente eso, es molestarlos con una fotico. No creo que me vayan a decir que no. Y es por eso que creo que en este capítulo es muy posible que vamos a ganar. Esta es una nueva aventura de Román. Para, bueno, para dejar por el piso con Carlos nuevamente. El hombre está emocionado porque tiene que ir a tomarse fotos con famosos. Yo también. Lo voy a hacer a mi manera, sin esforzarme tanto como lo hago siempre. Si se me atraviesa algún famoso, pues, al cual yo le tenga gran admiración, pues voy a aprovechar también para tomarle la foto. Nunca se habló de que tenían que ser seres de carne y hueso, seres vivos. Y yo me voy a aprovechar de eso. ¿Cómo vas? Bien. Ven, mira, lo que pasa es que estoy grabando un programa donde tengo que tomar fotos con famosos. Entonces, a ver si vos me haces el favor ahí y te tomas una conmigo. Yo soy considerado famoso. Pero, por favor. Listo. Primera. Perderame un segundito. Lo que pasa es que estoy compitiendo con un amigo. ¿De quién se toma más fotos con famosos? ¿Me regalas una? Con favor. Bien. Excelente. Ahí quedó. Lo que pasa es que necesito que me hagan un favor. Que se tomen una fotito todos conmigo. Mejor dicho, yo me le siento aquí a un ladito y ya, estamos listos. ¿Vale? ¿Vale? Listo. Hay otras imágenes muy representativas también de toda nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Imágenes que nos han acompañado durante toda la vida, que nos han acompañado en diferentes momentos también, cuando elaboramos nuestros sacramentos. Y por eso son muy populares. Así que me voy a tomar una foto con todas ellas. Me venía a molestarte, de pronto necesito hacerme una foto aquí con todos los muchachos, a ver si no había problema, de pronto reunir ahí a José Gregorio, a María, pues a como a todos los de La Gallada. Este es mi tío José Gregorio, que es médico y vino de Venezuela nomás para tomarse la foto conmigo y hace milagros. Y el divino niño, que es el bacán de toda la patota. También está San Francisco de Asís, que es el patrono de los lobatos, de los scouts. Y este es San Antonio, que pues hay que pedirle a ver si me consigue el novio. Entonces, lo voy a poner así. Y ahí va. Aquí acabo de tomarme fotos con varios personajes muy famosos, muy conocidos. Cosa que estoy seguro que Juan Carlos no va a hacer, porque debe estar detrás de toda esa mano de parándula, amiga, pidiéndoles el favor que tomen un retratico para tomarme la estrategia a mí. Pero se fregó. Nada, sigo buscando más personajes. El señor Carlos Calero. ¿Estás listo? ¿Y Hugo? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Ya has hecho qué contar? Bien, adelante. No, pero no, me da pena. Es que ya se está almorzando, pero siempre llegamos a la hora que no era buena. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No, Mompita, te vengo a molestar, solo pongo una fotito con vos. Vamos a ganarle a Román ahí, hermano. Excelente, ya vamos teniendo ahí el álbum fantástico. Yo solamente me tomo fotos con gente importante y por eso vine a tomar una foto con el tío Simón. Fácil. Estamos esperando a que se desocupe Manuela y a hacer una cena para tomarnos una foto con él. Excelente, ya terminamos aquí con todos los de la producción de El Ángel que estaban disponibles. Vamos a ver qué más podemos conseguir por ahí. Esta es otra manera de capturar personajes famosos. Sin salir de la casa, Juan Carlos no piensa en eso nunca. No, no, no. Me tiene toda la gente organizada cuando yo llegue. Bueno, listo. Nos vemos al rato, papá. Bien. Chao. Perfecto. He estado hablando con mi amigo Ricardo, que es un amigo que trabaja en televisión. Me va a ayudar a hacer un casting. Entonces, cuando yo llegue, voy a encontrar a todos los famosos reunidos y ¡suas! Va a ser fácil hacerme una buena foto con todos ellos. Jonathan, ¿vos has trabajado antes en algún otro proyecto o algo? No. Que no, no, no recuerdo haberte visto por ahí en ningún otro proyecto del canal. No, no recuerdo haberme familiar a tu cara. ¿No? No, no, no. Pero bueno, cuéntame, experiencia. ¿Has hecho ya otros seriados o has trabajado con el canal? No. Pero si tengo preparación en teatro y eso me ha servido mucho. Háblame un poquito de tu experiencia. ¿Te has actuado antes en otros seriados del canal? ¿Dónde está la parángula, pues? Y entonces me imagino que has tenido ya experiencias con el canal, pues, con los seriados y todo eso. O sea, lo único que ha hecho en televisión es comerciales, pero hace como más de cinco años que no hago comercial. Ay, me ha dado un sopón, me ha dado un sopón. No, pues, no, no, no es contigo. ¿Dónde están los gavilanes, los verdaderos galanes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí sí lo vi muy regular con ese casting que me puso a ver. No, pues, yo pensé que iban a venir las estrellas. ¿Dónde está Barón y dónde está Lombardi y todos los duros? La niña Menchón que fuera. En este medio el pensé no cabe. El pensé no. ¿A quién las cosas son o no son? ¿Son blancos o son negros? Por eso le digo. Si a mí me dice que quiere un agente con un perfil, yo le cito a esa gente. No, hermano, entonces necesito que me colabore ahí por la última, pues, ve. Para no perder como la avenida. Uno de las páginas me una fotito de una famosa, qué sé yo, Amparo Rizales o algo así, como para yo hacer el trabajo bien hecho, ¿por qué? Pues, a ver, ahí tenemos, ahí hay una foto de Amparo Rizales, está Camilo Montoya de día a día. Está Margarita Rosa también. Está Sirena Alcardi. Está Robinson Díaz. Me va a tocar tomar la foto con estas tres ahí como por no dejarla. Tomé la decisión de venir a Noticias porque realmente tenemos uno de los mejores equipos de presentadores y de gente frente a cámaras. Estoy tomándome fotos con gente famosa. Pero más que voy a ver. No, 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 no. ¿Usted me sirve? Me estoy tomando fotos con gente famosa ahí. ¿Ahí, mamá? Sí. ¿Se la toma conmigo oiga? ¿Y a dónde viene? Yo veo, Natalú. Acá. A la cámara de forma. ¿Dónde miro? Acá. Ricardo Orrego. A esta. A esta tenés que mirar. Bueno, estamos aquí en la casa de Manolito. Vamos a tomar una foto con él de una porque está de afán. ¿Qué hubo, papijito? Muy negro. Gracias por esperarme, Monta. Excelente. Nos vamos para otra locación de una. Famosos son famosos. Aquí voy a encontrar un montón de personajes. Juan Carlos no se la va a creer cuando me vea todas las buenas fotografías que voy a hacer aquí con todos mis amigos. Juan Carlos no va a poder reunir tantos personajes como yo hasta ahora. Una chica superpoderosa, Mimi y Mickey, Tasmania, Bugs Bunny. Ahí vamos, listos para la foto. Ya quedamos todos en la foto. El que no salió fue porque no vino. Bueno, estamos aquí en un gimnasio donde acabo de hablar con Jorge Cárdenas. Y me dijo que me viniera para acá a tomarme una foto. Voy a llamarlo, a decirle que salga y a que saque a toda la farandulada con la que esté haciendo ejercicio. Acabo de hablar con Angie Moncayo, que es amiga mía, y me dijo que estaban grabando acá. Vamos a ver si la pescamos. Ah, ahí está. Tienen que mirar a la foto. Estoy aquí con mis amigos del Club 10 para que Juan Carlos vea que yo también estoy rodeado de faranduladas. Yo tengo amigos importantes en el gremio también. ¿Cierto, Merimón? Se están grabando. Nos vamos a tomar una foto enseguida, ¿vale? Sí. A ver, Román, vamos a tomarnos la foto de una berraca. A ver, estoy muy ocupado. Aquí en los estudios de RTI, por algún extraño motivo, me siento como en casa. Me da como una especie como de ya hubo. Me siento realmente como en un hogar que en algún momento habité y he abandonado. Esperamos que aquí en RTI haya muchos artistas y muchas personas famosas con las cuales tomarnos fotos. Dude, necesito que me hagas un favor, que te tomes una foto conmigo. Sí. Merón es famoso también. Oíste, ¿las puedo molestar un segundito y se toman una foto conmigo? Bueno, voy a comprar unas cuantas revistas y voy a seguir con mi estrategia, que me ha funcionado muy bien esta obra. Voy a ir a hacer el montaje de esto. A ver cómo me queda. Me acabo de dar cuenta que Román estuvo antes y también se tomó fotos con los personajes del Club 10, pero no con tantos. O sea, no contó con tanta suerte. Entonces, lo vamos a anular. ¿Sí o no, Amparito? Excelente. Sigo capturando famosos. Ladies, aquí encontré unos batanes. Todos en la misma foto. Vicente, Luis, me. Aquí estoy con otros pacientes que quieren tomar la foto conmigo. Gracias, hermano. Que estés bien. Mondragón. Tipo importantísimo. Lady... Lady... Kevin Costner. Santana. Estamos listos para la foto. A mí no se me acaban los recursos, por eso vine aquí donde Hugo, que es un amigo, que es el mejor diseñador gráfico de Colombia, que me va a ayudar a hacer unos fotomontajes para meterle el gol a Juan Carlos. ¿Y a Britney con Cristina? Sí, sí, me meto en vez de el pino, me meto en vez de él. Bueno... Toma una foto suya. Para otro lado. Para otro lado. ¿De ahí ti? El dedito ahí, exactamente. A ver si Juan Carlos tiene una foto con el pibe. No la tiene. ¡Guau! Tengo una competencia con Juan Carlos, que es mi compañero de apartamento, ¿cierto? Con el pelado con el que yo vivo. Entonces hicimos una apuesta, y bueno, pues la apuesta consiste en que el que se tome más fotos con celebridades gana. Hay unos que valen más que otros, y yo ya he ido coronando unos que él no quería. Ah, no, pero claro. ¿Cuántos puntos tengo yo? Usted, usted tiene cinco estrellas. Ah, bueno. Usted es difícil. ¿Difícil? Bueno, tomémonos todos. Bueno, listo, va. Bien bonito, vamos a dejar de bien enamorado. Así como si fuéramos bien enamorados. Muy enamorados. Ok. Me toca decir, Daniela, nadie la conoce como una victoria. ¡Qué problema! Vía Berraca. Me invitaron un cóctel, pero parece que no me quieren dejar entrar con las cámaras y con todo, así que voy a hacer la fiesta aquí afuera. ¿Qué más, pues? ¿Qué más? Bien, está súper linda. Muchas gracias. Hola. ¿Qué más? Bien. Nos vamos a tomar una foto para la página social, los tres. ¿Les molesta? Conmigo, sí. Bueno, no. Bueno, venga, ahí está. Bueno, yo quiero en la mitad. Tenemos que salir bien lindas las tres. ¡Uh! La onda es que tenemos una apuesta, entonces yo estoy enfrentándome con Juan Carlos, mi amigo, y la idea es que alcance a tomarse mayor cantidad de fotos con artistas. Ajá. Gana. Ok. Venga. ¡Ah! Mi superhéroe. ¡Ah! Que si nos podemos tomar una foto, pues aquí tú y yo. Ah, sí. Sí, 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 sin problema. Oye, estoy con Luli. ¡Ah, ja, ja, ja! Íntimos amigos detrás. ¡Ah, ya! Muchas gracias. Lo mejor para ti, para mí, para él. Jefe, ¿le puedo molestar con una cosita? ¿Vo? Última palabra. Venga. Sí. Me regala una foto para la página social. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Entonces que la foto para la página social con Juan? Ok. Bueno, ahí está, ahí va. Ok. Entonces, no, lo que pasa es que en este momento estoy en una competencia muy sangrienta con Juan Carlos, mi compañero de apartamento, él me puso una apuesta y me dijo que yo no era capaz de conseguir el mayor número de fotografías con celebridades. Pues, si tú me ayudas, yo te prometo que puedo ser esclavo tuyo todo un día. Bueno, ¿y esto? Entonces, ya, una foto por la página social con el Sharic. ¡Ja, ja, ja! ¡Se van a morir de la envidia a todos! Así, yo me enamoré. Yo te veía allá con Mr. McKenzie y con todo el copo y yo decía, esa nena es de mi generación, así que vamos a celebrarlo. Ok. Es un motivo para celebrarlo. Ok. Fácil. Más fácil no se puede. Mucha gente me tiene envidia porque he estado con las mujeres más bellas de Colombia hoy. ¡Miren! ¡Ah! ¡Un paneí! ¡Ah! ¿Quién es ese hombre? Esta es la foto. Que me mira y me domina. Estoy con Dana García. ¡Uh! Pero es que estamos en medio de una competencia. Pero yo me tomé la foto con el Kaiser. ¡Les perdió el año, papá! ¡Ah! Con el Kaiser, porque es que el Kaiser es mi pana, hermano. Pero, no, no, no. El Kaiser es un pana. La gente de ellos viene de atrás. ¿De atrás? De atrás, imagínense. Con el Kaiser somos amigos hace años, hermano. Con una feliz noche. Lo mismo. Me encantó verlo. Espero que... Compartamos más en el futuro. Listo. Entonces, ¿qué? Llegó el momento de la verdad. Pues sí. Vamos a ver cómo nos fue. Bueno. Enrique Carriazo. Simón Bolívar. Nomás es famoso. Él libertó como cinco naciones. Cállate, que no reúne esta familia. Los tres reyes magos, tres. No, el burro y el buen. El burro y el buen, no, pero... No, 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 pero... Te valgo los personajes, pues, o sea... Te valgo siete. Ahora, Cristina Gamer. Te valgo los doce apóstoles. Marta Liliana Ruiz. Este es San Francisco de Asís, el Divino Niño. Calero. Escudido, el Gato Silvestre, el Marciano Melvin, la rana René, Piolín y Tribilín. Todo el elenco del Ángel. Te anulamos allá a tu Romero y Borges porque yo también la tengo. Y a Sandra. Y a Sandra también. Sí, aquí está. Ah, qué suerte con esas dos. Todo el elenco de Pecados Capitales. Javier Fernández. Homero Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson, March de Simpson, Pedro Picapiedra, Virgo Picapiedra y Pérez Picapiedra. Qué fotos tan chimbas, o sea, con famosos. Es que yo no conozco nadie en esta ciudad, madre. O sea, por ser más fácil que usted tiene la agenda, la agenda popada de gente interesantísima. Yo no, a mí me toca duro. No, 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 no. No, la última foto fue gallada porque me voy. Ya, no me jodan más. Entonces ahí apareció la gallada de galletas. Entonces apareció Tasmania, Mimi, mira. Miki ya lo tenía. No, Miki no lo tenía. Miki asustadísimo porque, ¿cómo me cogiste así despeinado? Pero eso es injusto. ¿Por qué? Momba, porque estos son muñecos de los personajes famosos, no son los personajes famosos. Lo acabaste de decir, famoso. Muñeco. Famoso. A ver, Isaac Necim. Es un manito presentado. Que no va a ser Robert Palmer, el cantante. Javier Hernández Boneto. Niños de Colombia. No, no, ahí está. Tengo a todo el combo del Club 10. Ayúdeno. Pero todo completico, papá. O sea, toda la familia. O sea, que estos dos males no valen. Entonces cancelamos el lobo porque Chevroni apenas me iba a meter en bombas también. Bueno, listo. Migo, Román, yo te voy a tomar la foto conmigo. Bueno, listo, papá. Bueno, ahí está. Ricardo Rego. Luli Bosa. Don Pablo Chuc. Dana García. Mi llave del alma, Manolito. Sí, sí, sí. Estaba demorando con la cara de la artillería pesada. No fue fácil, no fue fácil. Yo le pedí el favor y me dijo que no, que la fidelidad con el amigo y la cosa. Yo, bueno, listo, otro bien. Pues, hombre, yo ya veo que voy a perder, pero voy a perder dignamente y con una gran sonrisa. Mira, 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 te voy a empezar a sacar las que más te duele. A ver, a ver. Ana Lucía. Wow. Margarita Ortega. Natalia Bedoya. Lina Marulana. No, no, que se... Ay, mamacita. Don Pablo Lacerna. Don Pablo. Ajá, última palabra. Más allá, yo estaba preguntando por Ana Victoria Beltrán y nadie me sabía decir dónde estaba. Entonces pregunté por Daniel Líber. Mira, ahí. Sí, señor. Y es más, ahí está con los mellizos adentro de la panza. Cameron Diaz, Robin Williams, Diana Carter, Bruce Spreys, Bruce Lee, Tom Cruise. Esto sí no me puedo alegar porque esta palabra es muy amiga mía. Natalia París. Britney Spears, Cristina Aguilera. Este man es muy importante para la patria. Carlito del Pío Valderrama. Y esta sí fue la más dura. A mediante que vino este señor, el que hace películas. Y entonces me tomó una foto con una de sus estrellas. Y ti. Bueno, ya. Listo, ya, bueno. Esto me duele más a mí que a ti, Juanca, créeme. No, mon papá. Yo estoy perdiendo, pero estoy perdiendo dignamente. No, hombre. No, yo no me puse a hacer estas payasadas, pues. No, hombre. Fotos con cidís, fotos con afiches. Yo sí me tomé fotos con famoso. La tarea es sobrellevarlo dignamente también. No soy tan grande. Humillación, entonces. Vamos, de humillación. ¡Ja! Créanme que esto me duele mucho más a mí que a Juan Carlos. Yo le voy a hacer una serie de retratos representando a una de las mujeres más bonitas de la década de los 80. Así que, eso es ya. Eso, sacándome la lengua, sacándome... Eso, rico, rico. Bueno. Bueno, este... Muy bien. Eso, con más actitud. Sensualidad. Hay que jugar más. Las curvas, hay que jugar con las curvas. Eso. Perfecto. Perfecto. Al mejor estilo de una grande. Exacto. Ojalá si me mandaran a mí todas las modelos con esa actitud. Es que me toca trabajar con una niña más oxidada. Tremendo. Erótica. Muy erótica. Tienes que seducir la cámara, Juanca, por favor. Vamos a trabajar la sensualidad. Vamos a seducir la cámara. El perfil griego. Perfecto. Se te ve bonito. Demórico. No, 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 no. Así, eso. Con la botella aquí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Calma, calma. Eso. Así. Como si estuvieras volando en el infinito. Así como un superhéroe. Con la manito así. Exacto. Qué bonita esa pucha. Muy bien. 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 Hay que hacer la famosa, así. Como superratón. Sí. Uh. Mirándome, mirándome acá, mirándome acá. Pero con alegría, Juanca. Eh. Qué bien, qué bien. Esa está, pero de postal. Aquí sentado así, así, mirándome como de frente, así. Con esta pose que tengo yo, como si se las montaba encima de un asteroide. Ese es mi muchacho. Ya, bueno. La última, la última, la última. La última sí, como rogándole al mundo que no te jodan más. Eso sí, ya, por favor. Eso, mirando con agresividad a la cámara, sensualidad. Exacto. Estuvo muy bonito de eso. Ya te puedes ir a vestir. Perfecto. Está como ofendido un poquitico. Ja. Me tocó esta vez ganar a mí.